Dicen que hay gente que vas a encontrar en tu vida Sin que sepas la razón te harán crecer Y a que puedas ser mejor si les dejas Y les pagas con tu amor Y aunque no tenga claro si es así Pero yo sé que soy quien soy Y es gracias a ti Un cometa en el cielo que ilumina al pasar Una roca que a un arroyo logra desviar ¿Quién sabrá si yo a mejor he cambiado Por conocerte He cambiado a mejor Podría ser Que no nos volvamos a ver en la vida Y antes tengo que decir parte de mí Lleva lo que yo aprendí Gracias a ti Me has enseñado a vivir ¿Quién sabrá cómo va a terminar? Al menos sé que cuento con Tener tu amistad Como un barco es impulsado Por las olas del mar La semilla que el viento La semilla la que el viento Lejos llevará ¿Quién sabrá si yo a mejor he cambiado Por conocerte Por conocerte Por conocerte He cambiado a mejor Y no me puedo ir Sin tu perdón Todo lo que sé que he hecho mal Entonces tú También perdóname a mí No tienes que preocuparte Ya da igual Con él Con el barco es impulsado Por las olas del mar Una loca que a un arroyo La semilla la que el viento llevará ¿Quién sabrá Si yo a mejor he cambiado Tengo muy claro Que a mejor he cambiado Por conocerte Por conocerte Por conocerte He cambiado Mejor Mejor